¿Qué onda cocineras? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso postre de tapioca. Lo vamos a hacer en tres diferentes presentaciones y estos son los ingredientes que vas a necesitar. Te los dejaré apuntados al final del video. Lo primero que vamos a hacer, vamos a medir una taza de tapioca de estas bolitas tan singulares. Las vamos a poner en un traste con un litro de agua aproximadamente. Las vamos a dejar a que se remojen de dos a tres horas. Pasado el tiempo de remojo, notarás que la tapioca ya se ve súper blandita. Ahora sí, ya podemos hacer la siguiente preparación. Vamos a poner en una cacerola la leche entera con una raja de canela. La vamos a poner a fuego medio. En cuanto suelte, el primer hervor le vamos a agregar la leche evaporada y la leche condensada. Y seguimos removiendo. Aquí se me borró la parte donde le agrego la vainilla. Pero le vamos a poner una cucharada aproximadamente de extracto de vainilla. Vamos a ponerlo en fuego bien bajito y seguimos revolviendo. Después de que hierva unos dos minutos más, vamos a sacar la raja de canela y vamos a agregar la tapioca previamente colada. Sin nada de líquido donde la remojamos. El secreto de tener una buena tapioca es que no se nos vaya a pegar la mezcla en el fondo de la olla. Porque se va a ahumar y va a oler bien feo a quemado. Así que tienen que ponerse bien abusadas. Después de agregar la tapioca, seguimos revolviendo y sin parar de remover, vamos a seguirle así por unos dos minutos más. Vamos a apagar el fuego, pero vamos a seguir revolviendo para que no se nos vaya a pegar. Después de apagado, seguimos revolviendo un minuto o dos más. Y ahora sí lo puedes dejar a enfriar a temperatura ambiente. Y después vamos a rellenar nuestros moldecitos. Si lo vas a hacer para vender, como lo hice yo aquí. Yo lo hice en moldecitos del número 7. Como pueden ver aquí, nada más les dejé un espacio para poner la fruta. Miren, aquí están. Son los que me salieron. Nueve, me salieron nueve en total. Nueve frasquitos. Y aquí a uno le puse cóctel de frutas, al otro le puse durazno en almíbar. Y al otro le puse canela y una mitad de nuez. Estas son las diferentes presentaciones. Ya es a tu gusto y a tu estilo. Y sobre todo a petición de tus clientes. Espero que les haya gustado esta receta. Y mis cocineras, nos vemos en el próximo video.